Y desde el 911 se le ha causado una invitación, especialmente a Honduras para que vinieran a observar el 911 aquí en Santo Domingo. Y el presidente Juan Orlando quiso acompañar a su misión, que nosotros gustosamente lo hemos recibido aquí en la República Dominicana. Porque de eso se trata, estos sistemas de integración, de que podamos compartir las cosas positivas que tiene cada uno de nuestros países, en beneficio de nuestros pueblos. Si hay algún evento importante que se ha producido en cualquiera de nuestros países, el propósito es que sea aprovechado por todos. Y esta experiencia que estamos viviendo en la República Dominicana con el 911 es sumamente importante. Les felicito al pueblo dominicano porque han tenido éxitos importantes. En broma y en serio le decía al presidente Danilo Medina que yo le recomiendo que escriba un manual. Un manual de esas buenas prácticas y que hoy nos llevamos ya un sentido mucho más profundo de algunos de los capítulos. En este caso del 911 es fundamental que el pueblo se sienta atendido, protegido por el aparato del Estado. Y han dado pasos extraordinarios y esas buenas prácticas para nosotros son muy importantes. Yo fui electo con un mandato muy claro de recuperar los niveles de paz y de tranquilidad en el país. Y este instrumento, presidente, va a ser para nosotros muy importante en términos de mejorar lo que tenemos en Honduras. Gracias. Gracias.